bueno hola amigos como están ustedes aquí estamos siguiendo ahí en la gestión de implementar más soluciones a través de mmdbm entonces aquí ahora les voy a mostrar mi handy dmr aquí yo tengo mi programa hotspot pero vamos a hacer es muy tarde en la madrugada y sigo haciendo pruebas con respecto a los criterios el término decía a los criterios de acceso entonces vamos a entrar por aquí vamos a ir acá vamos a ir a los mensajes que es mi prueba en este momento y tengo al grupo brand master chile el mensaje saludos desde piña ok ok reenviar entonces quiero por favor mostrarles lo que va a hacer el eco ahora en la red brand master a través de mmdbm host entonces ahora le digo ok y ahí sentimos el 897 y acá tenemos entonces el mensaje enviado fijan entonces aquí me está diciendo que tengo un preámbulo un preámbulo de mensajería ccdk 10c 2dj a doctor group 730 vamos a mi lista de contactos y voy a ir a preguntar por y voy a consultar ahora verificación de su equipo de radio ok y aquí en mi equipo está preguntando si se fijan esto lo está haciendo completamente automático y se están encuestando los equipos en forma independiente a los usuarios en este momento el motorola me dio un tono que me dijo lo siento pero alter está durmiendo y de seguro eso debe estar pasando pero lo más importante es que mi ft 897 está decodificando correctamente todo lo que es la trama de datos que está enviando el motorola eso ya es un gran logro vamos a pasar de estambul ok vamos a pasar a Viestambul ok vamos a pasar a Viestambul Y aquí, el equipo está transmitiendo en modo D-Star, y si nosotros miramos, nuestro 897 ya está transmitiendo D-Star, entretenido, así que bueno. C2 Delta Juliet Alpha, el ID Vicon de la poderosa estación, y aquí tenemos el CWID Prompt, que debería verse IGG. Bueno, aquí estamos con el analizador de espectro, estamos mirando la transmisión del repetidor, o del Hotspot en este caso. Y quiero chequear la desviación, entonces, vamos a poner HOLD, este está TDMA, así que no está continuo. TDMA en DMO no es TDMA, o más bien dicho, las transmisiones del carrer es permanente. Un poquito angosto estamos, vamos a subir un poquito más, y al mismo tiempo, aquí tengo la detección de DMR. Ahí está, ahí quedamos perfecto, ahora vamos a esperar de que, a ver, que alguien charnita, mientras tanto, ahora vamos a medir en el instrumento exactamente la desviación. Ahí está modulando el repetidor, 2.7 exacto. Y 5 kilociclo aproximadamente, lo que es la desviación análoga. Vamos a ver si los amigos pueden modular desde Santiago. Vamos a ver si los amigos del Digital Voice se pueden pegar unos cambios por allá. Y, vamos a ver si los amigos de Santiago. O sea, buen bañama. Y, bueno, bien, buen bañama. Hay está modulando. Ahí está modulando. ¡Ahí está! ¡Maravilloso! ¡Oh, qué maravilla! ¡Es súper crítico! Aquí los tengo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Chao! ¡Todo el próximo día! ¡Sigue ya! ¡Hasta el próximo día! ¡Hasta el próximo día! ¡A ver! ¡Se lo paso a Felipe! ¡Adelante! ¡2,7 kilociclos! ¡Exacto! ¡El próximo día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta el próximo día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salimos un ratito! ¡Te la paso a Felipe! ¡Adelante! ¡Adelante! que ahora la repetidora las está aceptando, esta repetidora está aceptando las ideas de DMR Mark QSL, adelante Foxo Charlie Mike y el Grupo Tango Tango Lima Hola, permiso para el CNR Ya, QSL Rubén, parece que no me copiaste, ¿ahora me estás copiando? QSL, tomado Lorenzo, tomado el permiso Oye, ¿no? Te decía Felipe que puedes cambiar tu idea a la que te dio la DMR Mark porque está siendo aceptada por este repetidor experimental Dale, Lorenzo Hola, Rubén, hola Andy y Felipe Oye, yo quería apostar lo mismo Felipe, lo que pasa es que cuando le pasaron el cambio él no entró porque no lo está aceptando el repetidor porque él tiene la idea antigua las veces que lo escucharon fue cuando queda en el aire repetidor entonces como él se metió al tiro, lo pudieron escuchar así que lo que tiene que hacer es lo que te dice Rubén, Felipe adelante Rubén Ok, vamos a ver, Felipe, a ver si te puedes meter de carrera antes que suelte el cambio Fox to Charlie Mike, Tango Tango Lima Y voy a ajustar está ajustando dos millones de acciones crítico subo y los pierdo ahí ya los perdí ahí está el umbral de discriminación ese es el punto los repetidores ya sean repetidores como podemos aportar todo un ratito de arena para que esta cuestión ande y no sea el trabajo de algunos un poco más el esfuerzo bueno siempre ha sido un poco así esta cuestión el esfuerzo algunos pocos más al beneficio de varios adelante este es listo santa oeste santa oeste correspondiente a la zona 3 es un archivo si quieren lo puedo simular que es el mismo en los dos grupos que tengo para este equipo para que vayan enfocándolo no se si eléctrico yo al menos lo tengo y me aparecen los indicativos de cada uno de ustedes que salen en radio adelante si si exactamente exactamente ...mastificando los radios visionados ...nosotros hemos estado ya cuatro años en esto ...tenemos una radio en el mundo Es crítico ...miren Subo y los pies todo Voy abajo Ahí ya los perdí, ¿se dan cuenta? Ahí está el umbral de discriminación Por lo tanto ahí Vamos a pasar a ver Ahí vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo igualmente en otros sectores Ese es el punto Estoy esperando que esto prenda rápidamente Rápidamente ahora que así Más colegas están ponernos de acuerdo con el vuelo comando Siguieron malo No sé si alguien se habrá obligado ¿Alguien está activatoria? Pensé que está como aquí Seguimos tras el repetidor Y por eso la... Está tan buena, ¿no? Llegando en excelentes condiciones Puedes salir Ya, ok Rubén Ahora sí te escuché bien Hablaste antes pero no te voy a decir Claramente estás llegando hoy con lo que nos imaginábamos a repetir Pero ahora en este momento Me está haciendo un punto Últimamente Porque es que Sin exceso de ningún problema Probé en nada de las cosas Bueno, aquí fue el chelito Sí, perdón